La segunda estuvimos corriendo en Maitén y la primera fue así, de nosotros mismos nomás. ¿En Plaza España? En la Plaza España. Ah, bien. Y la segunda fue en Maitén, que corrimos contra los chicos de Maitén. ¿Y cómo estuvo eso? Estuvo bueno. ¿Eran muchos chicos? Sí. ¿Sí? ¿Fueron todos los chicos del Bolsón? ¿Cómo se organizaron? Eh, no. ¿Fueron con los papis? Sí, y era por edad, o sea, de cuatro o cinco. Ajá. ¿Y vos qué categoría sos? Soy categoría ocho y nueve. Bien. ¿Y qué? ¿Fueron todos los chicos? ¿Vos también fuiste? Sí. ¿Cómo estuvo Maitén? Bien. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó del Maitén? Los chicos, le hicieron amiguitos. ¿Alguno me cuente si es algún amiguito? Eh, cuando fuimos a Maitén, corrimos en bici. Sí. Él se adelantó, yo estaba atrás de él y él se adelantó a mí. ¿Y qué? ¿Te ganó? ¿Él te ganó? ¿Quién te ganó? ¿O te ganó alguno ganaste vos? No, él le iba atrás, pues yo. Ah, ¿te iba siguiendo a vos? Sí, me estaba siguiendo. ¿Te gusta que te sigan o preferís que se vaya, estemos más lejos tuyo o pasarlo? No, a mí no me gusta tanto pasar. ¿Y acá te gusta venir con Jaime, con el profesor Jaime a entrenar? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Cuando corremos en bici. ¿Con tus compañeros? ¿Hacen competencias? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo salís generalmente? ¿Ya estás en los primeros puestos? Sí, a veces van rápido, a veces lento, rápido y lento. Rápido y lento, claro. Sí. ¿Y este circuito que tienen acá, cómo es? ¿Es difícil? Es un poco difícil a veces. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Saltos? ¿Qué tiene? Ahí tiene las rampas que hacen así. Claro, tenés rampitas para saltar. Sí. Allá hay otra que va así. ¿Lomitas? Claro, que las armaron con el profe. Sí. Bueno, ¿están todos con los cascos, siempre usando el casco, que eso es importante? Sí. ¿Sí? ¿Nunca olvidárselo? No. Es la protección. Claro, es para la protección de ustedes. ¿Y rodilleras también usan? No. ¿Rodilleras no están usando todavía? No. En la carrera me fue... ¿Quién fue el que ganó? ¿Quién ganó la competencia? Valen. ¿Vos ganaste en Maitén? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Estuvo muy difícil? Un poquito. ¿Un poquito o te fue fácil, me parece? Estos dos iban primero que yo y después en la primera vuelta los pasé. ¿Los pasaste? ¿Muy rápido los pasaste? Mucha ventaja. ¿Te gusta mucho la bici? Sí. Gracias. 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 Gracias.